Cuando les digo a mis hijos que es hora de cepillarse los dientes, los estoy ayudando a mantenerse sanos hoy y siempre. Una buena higiene dental significa cepillarse los dientes después de cada comida, usar hilo dental todos los días y visitar regularmente al dentista para una limpieza profesional. Y puede ayudar a prevenir una serie de problemas médicos. Cigna ofrece planes de seguro dental individual y familiar, además de información útil acerca del cuidado dental para toda la familia. Cigna, contigo paso a paso. Cigna.